Aproximadamente 40 personas de las comunidades El Jute, Estero Mar y la Colonia Morales de la Playa Cangrejera y San Diego en La Libertad fueron evacuadas la madrugada de este 15 de agosto. Las tormentas registradas la noche de lunes provocaron el desbordamiento de aproximadamente siete ríos. Personal de Cruz Roja, Cruz Verde, Protección Civil y Fuerza Armada ayudaron a evacuar a las familias y trasladarlas al albergue temporal del anexo de la Alcaldía Municipal del Puerto de la Libertad. Primero fue que había una emergencia en Cangrejera y nos percatamos que aquí en la Playa El Jute, en el río El Jute, estaba ya inundado y había cuatro familias ya con el agua hasta el cuello y había cuatro personas arriba del techo. Ya tenía límite el techo de agua, ya estaba en un momento para colapsar la casa y logramos llegar a tiempo. En Zacatecoluca, en el Departamento de La Paz, las comunidades El Rey, San Francisco y Padre Cosme Espesoto también se vieron afectadas por las lluvias. La inundación se produjo por el desbordamiento de una quebrada. Esta problemática ya se había dado en ocasiones anteriores y a pesar de que los habitantes ya han reportado la situación a la Alcaldía, esta aún no ha atendido sus peticiones. Con imágenes e información de Francisco Alemán, este es un informe para laprensagrafica.com.